Muy buenos días. Les damos la cordial bienvenida a este nuevo video sobre patrimonio cultural comunitario. Mi nombre es Itai García López. En esta ocasión nos encontramos con la presencia del regidor de cultura, quien es la persona que hoy nos hablará sobre cómo en el municipio de Santa María Yucuiti se trabajó y se sigue trabajando sobre el tequio. Como bien sabemos, en el municipio de Santa María Yucuiti se rigen bajo la modalidad de usos y costumbres. ¿Qué nos puede usted mencionar acerca de la asamblea? Bueno, de la asamblea puedo mencionar que cualquier asunto difícil, cualquier acuerdo que se llegue a tomar para trabajar durante el año, asunto del pueblo que tuvieron nuestros abuelitos, las autoridades convocan sus asambleas y el número de asistencia que lleguen es la máxima autoridad para definir un acuerdo para el bien común. Se fijan cooperaciones y se definen trabajos que se llevarán a cabo durante un periodo de enero a diciembre. Y en otros comités internos de cada comunidad dejan sus cargos en los meses que reciben dentro de ese mismo año. Como hemos observado también en las asambleas, todas las autoridades tienen algo en común, que siempre tienen a la mano un bastón de mando. ¿Qué representa? Un bastón de mando, en base a la cultura de nuestros antepasados, todas las autoridades, ya sea local o municipal, reciben un bastón de mando en un inicio del año y lo dejan en un fin de año. Es como símbolo de poder autorizado para hacer el esfuerzo de encontrar la democracia, el bienestar, la paz y la justicia para todos los ciudadanos. También el poder de encontrar la cultura del que vivieron los abuelitos con sus rituales, cosmovisión, gastronomía, lenguas, artesanas y sus músicas regionales. Muchas gracias, Regidor de Cultura, por haberse tomado su tiempo para explicarnos cómo es la organización comunitaria en este municipio. Como bien sabemos, las nuevas generaciones necesitan tener noción de cómo se organiza un pueblo para un bien común. Muchas gracias. Pues igualmente, gracias a ustedes por poder tomar un tiempecito para investigar algo de la cultura de nuestro municipio y avanzar con este rescate. Muchas gracias una vez más a ustedes. Gracias. 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 Gracias.